Hablemos de MMA, ya saben que aquí me gusta hablar mucho de MMA Yo soy un loco de la MMA, soy muy fan de la MMA Evidentemente vamos a hablar de un tema de MMA Ok, muchos recordarán aquel knockout de hace unos días el sábado de Matt Soloway contra Justin Gaethje Pero, ¿qué sucede? Bueno, resulta de que después de esa gran actuación de Matt Soloway Knockando a Justin Gaethje y quedando un segundo en el último asalto Pues obviamente el campeón de la división 145, probablemente futuro rival de Matt Soloway Estamos hablando de Ilya Topuria Pues le escribe un mensaje a Matt Soloway Le dice, vamos a verlo Dice su mensaje lo siguiente, déjame traducirles Para que podamos verlo mejor, aquí lo tengo Dice Topuria, felicidades Ok, cierro esto aquí Dice, felicidades por tu actuación Matt Respeto a su historia y todo lo que ha logrado con una hermosa familia Espero que compartamos el octágono antes de fin de año Y créeme que vas a sentir algo que nunca has sentido antes Seré el primero en apagar tus luces Bueno, yo pues obviamente tuve que responder a esto Y yo dije, lo que hizo Matt Soloway con Justin Gaethje fue impresionante Pero no puede hacerlo contra Ilya Simplemente Ilya le apagaría las luces por primera vez Esto fue lo que yo puse También puse más cosas Luego, pues, esto es lo que diría básicamente Ilya Esto es lo que diría Ilya O sea, vamos a escuchar Esto es de un clip sacado de una de las entrevistas de Legacy Porque acabamos de ver a Holloway ganar Así que acabo de realizar que voy a tener dos cinturones en vez de uno Así es, así es Yo creo que ya tenemos claramente la siguiente pelea, ¿no? Va a ser Matt Soloway Antes de esta pelea, Topuri estaba muy pensativo de quién iba a ser su próximo rival Por aquí yo creo que queda más que claro de que su rival va a ser Matt Soloway Especialmente, probablemente en España Probablemente se llevaría a cabo en España Pero de momento no está claro de qué se va a hacer el evento en España Hoy es su noche, lo tiene que disfrutar Pero ya le va a tocar remar de nuevo después ¿Platicaron de esto en la reunión? Que pudiera ser el rival si ganaba A ver, como te digo, nada en concreto Pero sí, había una gran... Aquí Volvi dice, no hay nada en concreto Pero, oye, Volkanovski lo acabo de noquear Matt Soloway es el número uno Y viene limpiando la división Todo el que sube, pues Matt Soloway le viene ganando Ortega le acaba de ganar a Rodríguez Pero apenas regresa en un buen tiempo de inactividad, ¿sabes? Dame Matt Soloway La posibilidad de que si hoy salía victorioso de este octógono Que iba a ser el siguiente No sé los daños que habrá recibido dentro del combate Espero que pocos Para que pueda volver a pelear pronto Y tengamos una pelea Ahora, el final fue espectacular, ¿no? Un knockout ahí, donde Justin terminó bastante mal Pero, ¿cómo viste en general la pelea? A ver, lo vi bien Nada especial para... Yo tampoco vi algo especial El que conoce a Matt Sabe que Matt siempre pelea así La única diferencia fue Que en esta pelea Matt fue tan dominante Que no recibió un daño en la cara O sea, tú ves a Matt Y le ves la cara Y parecía que estaba haciendo un sparring Porque peleó tan bien Que pareciera que no... Que no recibió daño Literalmente Uno mira a Matt solo, güey Y pareciera que no recibió daño Pero... Aún así, pegó muchos golpes, Matt Matt pegó muchos golpes Pero Matt siempre ha sido un peleador Que pega muchos golpes ¿Sabes? Matt es un peleador que pega muchos golpes Lo tenemos aquí Vámonos cuando... Vámonos acá Cuando le gana Aldo 170 290 a Brian 181 golpes a Poirier 129 a Frankie 134 a Volk 102 a Volk 445 a Calvin 230 a Jair 127 a Volk 147 a Alem 75 a Chan Y 181 a Gaethje O sea, estamos hablando de un main Que pega muchos golpes por minuto Demasiados golpes por minuto Pero que a diferencia de las demás peleas Donde también recibe mucho daño Pues esta pelea No recibió tantos golpes Tomando en cuenta Que Volkanovski le pegó 199 Jair 159 a Jair 159 Calvin 133 a Volkanovski 137 a 157 a 178 a Poirier 110 a Ortega ¿No? Entonces aquí lo hizo muy bien Pero básicamente Él pelea así Así que Algo que sorprendiera No Él siempre pelea así Ya estoy acostumbrado a ver a Matt así Obviamente el knockout al final Esto de que vamos al centro Es algo típico de Matt Lo ha hecho varias veces Lo hizo con Poirier Con Allen Aquí lo vuelve a hacer Es algo Es una marca No, no le vi nada espectacular Obviamente el knockout en sí Es una locura Pero la pelea en sí Que es lo que está preguntando Le Gaspe aquí No, o sea Es el Holloway Clásico Serte honesto Al final Un juego de intercambio De golpes Sin ninguna estrategia Por detrás Solamente tirar golpes Sin ninguna defensa Sí, puro show Puro show Que le pudo costar muy caro a Matt Porque estaba ganando la pelea Y arriesgó todo Por 10 segundos De entretenimiento Y show Le salió muy bien Pero bueno Le pudo haber salido muy mal también Las manos abajo Y pues eso puede pasar Pero eso nunca sucedería conmigo Porque yo soy una persona Que piensa dentro del octogono Y él la verdad Que durante toda la semana Ha hablado mucho Es lo normal Es lo que tiene que hacer Tiene que hablar Tiene que creerse Como que es el mejor No hay otra forma En este deporte Pero los resultados son claros Lo que no pudo hacer En 90 minutos Yo lo hice en 9 Entonces él puede decir Lo que quiera Pero que disfrute hoy Y se prepare para lo que le viene Aunque puede hacer Lo que sea No va a poder cambiar el resultado Igual de papitas como siempre Pero es que ahora Me van a tirar piedras Pero eso es lo que pienso Es que no lo veo Lo veo súper básico Lo veo No lo veo Lo veo que cuando lo presionan No sabe qué hacer No sabe caminar hacia atrás Todo el mundo es bueno Cuando lo dejan pensar Cuando lo dejan caminar hacia adelante Cuando le dejan hacer lo que quiera Todo el mundo es bueno Pero cuando tienes enfrente a alguien Que piensa Que te contraataca Que te ataca Te va cerrando los ángulos Y los golpes son de poder Que te pega Que te puede luchar Que te puede hacer el sueldo Que tiene una mente Sobre todo eso Que puede luchar Totalidad inquebrantable Que es Invicto Se te complica muchísimo Sí, yo creo que Y esto fue lo que yo escribí Ilia Topuria Va noquear a Matt Holloway Si hace lo mismo Obviamente mucha gente Me está escribiendo Pensaba que estaba loco O eres de los pocos Que lo dice La gente que no tiene en cuenta Que más de 155 Que iba sobrado de energía No tuvo un corte de peso exigente A eso sumaré Que con Gaethje No tuvo que preocuparse De los derribos Tenía muchos aspectos A su favor Con Ilia Y en 145 La ecuación cambia Por supuesto que cambia Son muchos factores Ilia pega duro Pero los gallegos Creen que pega como Pereira Ubíquense A ver No es que pegue como Pereira Lo que pasa es que En su división Es el que más poder tiene Ya está No es que pegue como Pereira Es que en su división Pega como si fuera Pereira En su división No es que pegue como Pereira Pereira obviamente Pega más duro que él Pero en su división Poniendo en contexto Su división Es el de más poder O al menos así lo ha demostrado Ya fanboy Vete a dormir No es el fanboy Es decir la verdad Mejor dicho Ilia enfrentará por primera vez A un peleador Con mandíbula de hierro Y no un Herbert Mitchell O un Ball Que fue noqueado Por Con tres meses de diferencia Pero es que Pues Matt Está bien que tiene Mandíbula de hierro Pero también ha recibido Mucho daño Saludos a Joaco En el chat Saludos Cuánta M Tú hablas Ok Claro McGregor Prime 2695 Y 2695 Golpeaban con almohadas What Ah Bueno Obviamente Hay muchos haters Pues Si más Hay muchos haters Y bueno No No voy a No voy a intercambiar Muchas palabras Con ellos Yo creo que Topuria Si Matt Tiene ese plan De Quiero pegar Muchos golpes Creo que la va a pasar mal Porque Va a tener que ser Más táctico No No tiene que regalarse Con el derribo Porque Topuria Cuando pueda Lo va a derribar Porque Topuria Sabe que a la distancia Tienes las de perder Topuria A la distancia Tienes las de perder Topuria ¿Cómo puede ganar? Cortando la distancia Y pegándolo de cerca O derribándole Jugando una pelea Mixta Haciendo una pelea Mixta No puede ir por ahí A la distancia Todo el rato Porque va a perder Por un tema De que es más alto Más Y el alcance Y la distancia Y demás En fin Tienes las de perder